Te perdiste en el rincón natal Tras de un sueño de distancia Sin pensar que allá dejabas Los seres que te amaban Y yo con mi constancia Agonía de vivir sin ti O morir en un camino Yo me marché dejando atrás La maldición sobre los dos Y este es el pago que me da Ahora no me conoces Me borro tu ingratitud Aunque dejes mi alma trunca No, no, no podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día pagarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariñito y nada más Y ahora no me conoces No, no se juega con un corazón Con un corazón como tú lo haces conmigo No pongas el gesturaño Buscarte fue mi engaño Encontrarte mi castigo Yo no sé cómo puedes fingir Cómo puedes fingir Este asombro en mi presencia Yo, yo que soñaba esta ocasión Te vi pasar, te oí reír Y se hizo trizas mi visión Ahora, ni me conoces ya Después que tú dijiste que yo era el único en tu vida Hoy, cuando pasas por mi lado Ni me miras, ni a Dios me dices a ti Algún día pagarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz Por cariñito y nada más Y ahora no me conoces Mamá, no me conoces